Música 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 Y azul junta, sube la cuesta, te llevamos en el alma, estamos creando un mito, el jugador número 12 sin su toque no hay equipo, acelera el corazón, entramos en el templo, se presenta alineación, acabó calentamiento, con las palmas y la voz, recreamos un infierno, Así todos tienen claro que el decano será eterno Decano de mi alma, no vuelvas a llorar Aquí está tu gente, quien no te va a fallar Ahora que has caído, yo te levantaré Volveremos a segunda, volveremos otra vez